¡Suscríbete al canal! 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 Te bendeciré, en la tierra de sequedad, o si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo, viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Te bendeciré, estragilo mi corazón, ando en sendas de paz y amor, te bendeciré. Te bendeciré, si camino en la adversidad, o si viene la tempestad, te bendeciré. Toda bendición que tengo, viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. El Dios y el Cristo, el Dios y el Cristo. Mas yo escogeré, el lugar de gloria es El Dios y el Cristo, el Dios y el Cristo Mas yo escogeré, el lugar de gloria es Bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré Bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré Bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré Bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré Bendito sea tu nombre Señor, te bendeciré Bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré Bendito sea tu nombre Señor, me bendeciré Bendito sea tu nombre Señor, tu nombre glorificaré El Dios y el pitón, el Dios y el pitón A yo escogeré, darle gloria a Él El Dios y el pitón, el Dios y el pitón A yo escogeré, darle gloria a Él Amén hermanos, sigamos cantando a nuestro Dios Y le doy gracias a Dios porque no saben lo bonito que se ve ver este lugar así de lleno Y ver que más hermanos vienen a alabarle, a escuchar de su palabra Es una bendición que nosotros tenemos, el poder congregarnos Y que todo el mundo sepa de nosotros Hay países en los que no es posible, gracias a Dios vivimos en un país en el que lo podemos hacer Así que con eso en nuestros corazones hermanos, les invito a que sigamos alabando a nuestro Dios Ven y juntos alabemos Vamos todos a cantar Ven y juntos alabemos Vamos todos a adorar Ven y juntos alabemos Vamos todos a cantar Vamos todos a cantar Ven y juntos alabemos Ven y juntos alabemos Vamos todos a adorar Vosotros alabemos Que estas manos levantemos ante Él Y adoremos a Jesús nuestro Rey Y gozémonos, cantemos de ahí Adoremos a Jesús nuestro Rey Alabemos, alabemos, alabemos al rey. Y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Y juntos alabemos, vamos todos a adorar. Y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Y juntos alabemos, vamos todos a adorar. En nuestras manos levantemos ante él. Y adoremos a Jesús nuestro rey. Y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Y juntos alabemos, vamos todos a cantar. Amoremos a Jesús nuestro Rey Alabemos, alabemos, alabemos al Rey También hermanos en el preludio compartimos un canto con ustedes que se llama Confiar en Ti y que habla justamente de que seguramente nosotros tenemos anhelos en nuestro corazón, deseos, peticiones para el Señor y a veces como humanos tal vez nos desesperamos porque no recibimos la respuesta que quisiéramos ¿verdad? Pero confiemos en Él, confiemos en su poder infinito para resolver nuestros problemas y en su imaginación extraordinaria que creó los cielos y la tierra para ver en nosotros lo que podemos ser Cada sueño que tanto anhelé lo entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desvíe Sé que no cambian lo que en mí ves Quedé cansada de tanto luchar En Tu presencia quiero descansar Poderoso Rey Vencedor No importa lo que enfrentes aquí estarás A cuando no se mueven los botes frente a mí A cuando no se abren las aguas hoy aquí A cuando no hay respuesta de mi clamor a Ti Confiaré, confiaré, confiaré en Ti En Ti En Ti se encuentra mi principio y fin En Ti se encuentra mi principio y fin Un día frente a mí que Tú no ves En todo ser mi vida y respirar Quiero Tu voluntad y nada más Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá, eres mi fundamento, mi roca anteceder, tus sendas son más altas, tus planes son de bien, aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas hoy aquí, aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti, confiaré en ti, Jesús, confiaré en ti. Gracias Señor, porque podemos confiar en ti en todo momento Señor, pon esa certeza absoluta en nuestro corazón, en el nombre de Jesús oramos, amén. Pueden tomar su lugar hermanos. No sé cuándo estaba yo perdida, Me diste, oh Señor, tu bendición Pusiste a Dios en mí una esperanza Y me colmaste como un nuevo corazón Me hablaste de tus obras, tu grandeza Y tampoco lo pude conter Y la ansia de entregar a ti mi vida Y hoy soy nueva criatura Has transformado mi ser Porque no hay nada mejor que no hacer Levantar mis manos y decirte amor Es un Cristo mi Señor, este amado Salvador Yo le cantaré y le adoraré Porque no hay nada mejor que alabarte Levantar mis manos y decirte amor Porque no hay nadie como tú Como tu Cristo Jesús Te quiero alabar, te quiero alabar Al Señor Jesús alabaré Le cantaré, lo cantaré, lo glorificaré Porque el Señor me ha perdido Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo glorificaré No puedo contener, lo puedo contener El Señor cambió mi vida El Señor cambió mi ser Al Señor Jesús alabaré Alabaré, lo cantaré, lo cantaré Le cantaré, lo glorificaré Lo glorificaré por siempre Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo glorificaré Le cantaré, lo cantaré Le cantaré, lo cantaré Y alabaré, lo glorificaré Y alabaré, lo glorificaré Y me glorificaré porque estaba yo perdida y Jesús cambió mi vida La, 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 la Cada día trae sus luchas y su fan Siento que eres malo, Dios en tu bondad Acércate hacia mí para levantarme Siento el toque de tu tierno amor Tu caricia sobre mí Y levantas a este pecador para ser lo más feliz Hoy escojo la vida y decido creer He encontrado la manera de vivir por ti He encontrado el sentido de mi existir Entregarme a ti A tu forma de vivir Hoy escojo la vida y decido creer He encontrado la manera de vivir por ti He encontrado el sentido de mi existir Entregarme a ti A tu forma de vivir Hoy escojo la vida y decido creer He encontrado la manera de vivir por ti He encontrado el sentido de mi existir Entregarme a ti A tu forma de vivir A tu forma de vivir Amén Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!